Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegúrate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usas para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respetá la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común, como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde acá en el auditorio de Casa Presidencial, al Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente del Instituto Mixto de Ayudo Social, Juan Luis Bermúdez, quien se referirá sobre una actualización sobre el bono proteger, al señor Alexander Solís, Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos informará sobre los efectos causados a raíz del paso del huracán Eta sobre Nicaragua y que afecta de manera indirecta a nuestro país. También el señor Bernard Stoltz, Director del Instituto Meteorológico Nacional, quien nos brindará un reporte sobre el avance de este fenómeno que afecta a nuestro país. Saludamos al Jefe de Operaciones de la Cruz Roja, Jim Batres, al Director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, y al Jefe de Operaciones de Benemérito, Cuerpo de Bomberos, Ronnie Latuch, quien también estarán acompañándonos en esta conferencia de prensa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico para este día de hoy, les recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Sin más, escuchamos al Vice Ministro de Salud, Pedro González, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este miércoles 4 de noviembre. Buenas tardes. Al ser 4 de noviembre, el país registra 1,141 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 265 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 876 por laboratorio, para un total de 113,261 casos confirmados al día de hoy, con un rango de edad que va de 0 a 100 años. Se contabilizan 69,143 personas recuperadas. 451 personas se encuentran hospitalizadas, 179 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 93 años. Para hoy se reportan 12 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va de 59 a 91 años. En total se contabilizan 1,431 decesos relacionados con COVID-19, 545 mujeres y 886 hombres. Muchas gracias. Muchísimas gracias al viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Sin más, escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, don Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Social y presidente ejecutivo de Limas. Don Werner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional. Don Jim Batres, jefe de operaciones de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Y don Ronnie Latouche, jefe de operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Vamos a informar el avance de la situación por el estado de emergencia que enfrentamos y la situación de alerta a raíz de los efectos indirectos del huracán Eta, hoy convertido en tormenta tropical. Es importante mencionar que mantenemos la condición de alerta que hemos establecido para toda la vertiente del Pacífico y en este caso también a raíz de la afectación y la probabilidad de que se mantenga las lluvias en el Pacífico Sur, estamos elevando el nivel de alerta del Pacífico Sur a la condición de alerta naranja. En todos estos sitios de Pacífico Sur, Pacífico Central y Pacífico Norte que se mantienen en alerta naranja, según lo que observan ustedes en el mapa, ya se han presentado movilizaciones preventivas a albergues. En este momento estamos hablando de la habilitación de 18 albergues en 12 cantones ubicados en toda la vertiente, en todo el litoral Pacífico y por eso la condición de alerta naranja en estos sitios. Asimismo, se mantiene la condición de alerta amarilla para el Valle Central, para también la zona norte del país y dentro de la zona norte del país, dentro de lo que se comprende la zona norte del país, estamos manteniendo la condición de alerta naranja para el cantón de Upala. Aún no tenemos personas movilizadas en el cantón de Upala, pero dada la vulnerabilidad en este sitio posterior al huracán Otto y las características de la afectación que podríamos tener en las próximas horas, estamos manteniendo esta condición de alerta. Asimismo, mantenemos la condición de alerta verde para el Caribe del país, esto porque se ha mantenido una condición lluviosa en la parte alta de la cordillera y podríamos tener crecidas de los ríos que van hacia el Pacífico. Les comentaba que tenemos 18 albergues habilitados, esto implica una cantidad de 588 personas que han requerido una movilización a los albergues. Entre este grupo de personas también tenemos personas que están con un resultado positivo por COVID-19 y sus contactos también que se han requerido movilizar albergues específicos totalmente adaptados para las condiciones que requieren las personas que tienen un diagnóstico positivo y sus contactos. Son 588 personas y es posible que aumentemos este número en horas de la tarde, dado que en algunos sectores, sobre todo de Pacífico Sur del país, se mantienen las condiciones lluviosas, ha llovido mucho en las partes altas de las cuencas y eso hace que durante la tarde se pueda también mantener una condición hacia el aumento de las zonas que están anegadas. Asimismo, en la zona de Guanacaste hemos tenido en las últimas horas, desde ayer en la tarde y la noche, madrugada de hoy, un aumento del nivel de los ríos y esto ha generado desbordamientos, sobre todo en las partes bajas, donde las instituciones de respuesta se mantienen trabajando bajo la coordinación de los comités municipales de emergencia. En este sentido, quiero recalcar y agradecer el trabajo de los comités municipales de emergencia, pero también de todas las instituciones de primera intervención que han trabajado durante las últimas horas, noche y madrugada, en los procesos de evacuación. De hecho, me acompañan hoy los jefes de operaciones de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, del Cuerpo de Bomberos y también el reconocimiento a todas las instituciones como Policía de Tránsito, Fuerza Pública, que trabajan permanentemente en estos procesos de evacuación. También tenemos reportes de deslizamientos, aproximadamente 69 deslizamientos que ya se han reportado en diferentes cantones del país. Tenemos más de 520 reportes hasta hace un par de horas de diferentes eventos en estas comunidades y que incluyen también 50 cantones, 50 cantones que hasta el momento han presentado algún reporte de afectación. En términos de las perspectivas, para las próximas horas, el Instituto Meteorológico nos ha informado que estas lluvias pueden prevalecer por lo menos por los próximos días. Don Berner nos va a dar los detalles de estos aspectos y también quisiera mencionar que en el momento del segmento de las consultas podríamos responder algunas de las inquietudes si es que tenemos consultas y también los compañeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense podrían atender esas consultas. También mencionar que se han presentado múltiples daños en carreteras, tanto el MOP, CONAVI y las mismas municipalidades trabajan en la rehabilitación de caminos, así que también la recomendación para que si no tenemos la necesidad de viajar a las zonas que están en condición de alerta naranja, pues abstenernos de hacerlo para evitar riesgos adicionales. Agradezco a don Berner para que nos pueda, por favor, informar sobre las perspectivas para nuestro país en las próximas horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Alexander Solís. Escuchamos a continuación entonces al director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, el señor Berner Estolz. Muy buenas tardes, don Berner. Muy buenas tardes a todos. Procederé a dar la actualización de las condiciones del tiempo relacionadas con la tormenta tropical ETA. En la próxima imagen podemos ver la localización de este sistema. Recordemos que hace 24 horas era un huracán categoría 4. En este momento lo tenemos prácticamente en la parte norte central de Nicaragua, ya como tormenta tropical, y se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora, enrumbándose hacia el oeste y luego va a dar un giro hacia el norte. Esta velocidad de 11 kilómetros por hora realmente es una velocidad muy lenta para este tipo de sistemas, y eso ha permitido, tal como lo vamos a ver en la siguiente imagen, que sea un sistema nuboso muy amplio de aproximadamente 500, 600 kilómetros de diámetro, y noten cómo las bandas asociadas al sistema afectan a Costa Rica prácticamente nublando todo el país y generando la condición de temporal que tenemos en este momento. Esa velocidad, el desplazamiento tan lento de este sistema, ha permitido que a pesar de que sea tormenta tropical, siga siendo un sistema muy organizado y que genere el tipo de aguaceros que hemos tenido en las últimas horas. En la próxima imagen podemos observar la trayectoria prevista para este sistema. Noten que actualmente está como tormenta tropical en la parte norte de Nicaragua, luego se desplazará en las próximas horas a la parte central de Honduras, pasando por la capital hondureña de Tegucigalpa como depresión tropical, y luego la trayectoria prevista para este sistema es que se interne, pase inclusive sobre Belice, y luego se interne a la parte occidental del mar Caribe, previéndose inclusive que pase el día lunes, martes, sobre Cuba, y luego llegue muy probablemente hasta la Florida en Estados Unidos. Es decir, todavía es un sistema que le espera un largo recorrido y como pueden observar, pues afectará prácticamente por efecto indirecto a Costa Rica y por efecto directo, dado que pasará por encima de esos países a Nicaragua, a Honduras, a Belice y muy probablemente a Cuba. La próxima imagen muestra un mapa de Costa Rica preparado en el Instituto Meteorológico Nacional, en la cual podemos observar el acumulado de lluvias del domingo, lunes y martes, en donde mostramos valores de hasta 300 milímetros en los colores rojos, son valores que se aproximan a 250, 300 milímetros, y recordando que un milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado, es decir, los valores de 250 milímetros acumulados hasta el momento equivalen a que por cada metro cuadrado han caído 250 litros de agua. Para comparar en Guanacaste, en todo el mes de noviembre, lo que se acumula son 100 milímetros y este temporal ya ha acumulado 250 milímetros, o sea que prácticamente en tres días se han acumulado dos y medio veces todo lo que llueve en Guanacaste, inclusive en el Pacífico Sur, que es un lugar muy lluvioso para noviembre, ya se alcanzó en tres días lo que llueve en todo el mes. En la próxima imagen, la pregunta de cuánto más durará el temporal, estamos previendo que miércoles, jueves, inclusive el viernes, tengamos una condición de temporal en Guanacaste, probablemente con una leve mejoría el viernes. Recordemos que la condición de temporal implica lluvias a lo largo de todo el día, que pueden ser de tipo intermitente, como tuvimos el día de hoy, inclusive con aguaceros en algunos periodos del día y de la madrugada. Miércoles y jueves estará afectando, es decir, hoy y mañana, Pacífico Central, Pacífico Sur, con condición de temporal, el Valle Central con la condición que tenemos actualmente, nublado, con lluvias intermitentes, y zona norte y región Caribe con aguaceros aislados. Es decir, que estamos previendo que el temporal, ya para el día viernes, no tengamos afectación de este sistema, muy probablemente, en las regiones Pacífico Central, Sur, Valle Central, y zona norte y Caribe, que han estado exentas de, han tenido algunos aguaceros, pero han estado fuera de afectación. Y el día viernes, la mejoría en Valle Central, Pacífico Central y Sur, e inclusive Guanacaste podría tener alguna leve mejoría. Recordando que, debido a la posición de esta tormenta tropical, ya que sus vientos todavía son superiores a 70 kilómetros por hora, tenemos oleaje fuerte en el Pacífico, y por ende la recomendación para todas las embarcaciones pequeñas, dadas que el oleaje va a estar muy fuerte, vamos a tener mar picado, y hay que tomar las previsiones del caso. Y para finalizar, las actividades que hemos implementado en el IMN, actualmente, ya por la, digamos, el aumento que hemos tenido de lluvias muy importantes en las últimas horas, realmente aguaceros bastante fuertes, y que han sido constantes a lo largo de las últimas 12 horas, hemos pasado a la emisión de cada tres horas, emitimos informes meteorológicos cada tres horas, estamos atendiendo hace tres días, las 24 horas del día, esta emergencia, estamos atendiendo también el centro de operaciones de emergencia, y, lógicamente, atendiendo a medios de comunicación, redes sociales, y todo lo que son las llamadas en general. Recomendar, por último, tener precaución en carretera, porque tenemos muchos bancos de niebla, que han venido presentándose durante las últimas horas, y todas las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Meteorológico en sus avisos. También recordar, visitar lo que es toda la información oficial, para que sí puedan acceder a la información veraz que emitimos desde el IEMN. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, don Berner Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. A continuación, escucharemos al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social, el señor Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes, don Jolís. Muy buenas tardes a todas y todos los que siguen esta transmisión. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, autoridades de entidades técnicas y de primera respuesta que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Nos complace en esta tarde anunciar, en el marco de la ejecución del programa Bono Proteger, que el Instituto Mixto de Ayuda Social, al terminar el mes de octubre, ha podido realizar con éxito el depósito de más de 93 mil pagos del Bono Proteger. Corresponden estos a la población que había ingresado en el mes de agosto y que ha recibido ahora el tercero y último de los depósitos que estaban programados. Igualmente, al finalizar el mes de octubre, se logró la apertura de alrededor de 13 mil 900 nuevas cuentas bancarias, que nos permiten ejecutar un remanente de recursos para que un número igual, 13 mil 900 nuevas personas reciban el Bono Proteger en los meses de octubre, de noviembre y de diciembre. Gracias al Bono Proteger, hemos podido garantizar la atención y la protección de la población afectada laboralmente por las medidas restrictivas que hemos tenido que aplicar para garantizar la salud y la vida de la población. Pero al mismo tiempo han significado un puente que nos ha permitido llegar a una nueva fase en la cual la Estrategia Costa Rica Trabaja y Se Cuida, ha permitido, mediante los protocolos de seguridad y de salud, poder garantizar la recuperación de un gran número de los empleos. También es importante mencionar que, en el marco de la ejecución de los últimos siete meses, tanto el Ministerio de Trabajo como el Instituto Mixto de Ayuda Social, han logrado la apertura de más de 203 mil cuentas bancarias. Estamos hablando de alrededor de un 28% de la población beneficiaria del Bono Proteger, que en total ha alcanzado estos siete meses a 700 mil personas. Con esto, el Estado costarricense y en general la sociedad dan muestras de solidaridad a aquellas personas y familias que en el marco de esta emergencia han tenido ya sea un despido, una reducción de jornada, una suspensión de contrato o bien que eran trabajadores independientes o informales que vieron reducidos sus ingresos. Desde la institucionalidad seguimos trabajando en el marco también del Plan General de la Emergencia para atender los impactos socioeconómicos que esta pandemia ha generado en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Ministro Permúdez. Vamos a proceder a continuación con el periodo de consultas de los medios regionales. Para usted, don Alexander Solís, precisamente, y viene referente al tema de COVID-19. Nos pregunta el medio Mundo Villa Colón. ¿Nos podría indicar cuáles son los cambios en los lineamientos en la apertura de parques? Ya que se nos había informado que uno de los requisitos para que se diera la apertura de espacios públicos era mantener la alerta amarilla. Mora pasó ayer alerta naranja y aún así se mantiene la apertura de espacios públicos. ¿En qué momento cambiaron los lineamientos y qué se toma en cuenta ahora? Muchísimas gracias por la consulta. Vamos a ver, en primera instancia, se anunció la semana anterior el cambio en el lineamiento, o más bien la aprobación del lineamiento para la apertura de espacios públicos. Se anunció como una apertura gradual y efectivamente cuando se tuviese un cantón, cuando estuviese un cantón en alerta amarilla, es decir, con un índice de riesgo cantonal menor a 2 y además tuviera el plan cantonal de prevención de COVID con una nota superior o con un promedio superior al 80% de implementación, puede mantenerse el parque habilitado. En esa, el espacio público habilitado. En este caso yo no sé si se trata de un parque, de un sitio de recreación, de un sitio de calistenia. Recordemos que hay una clasificación o de un recinto deportivo como espacio público. También se estableció claramente que los recintos deportivos que tengan, o incluso los espacios públicos que posibiliten los deportes de contacto, no se estarían habilitando. Y también se mencionó que es una apertura gradual que va a depender de los protocolos que se dispongan y también de la capacidad del municipio. Lo que sí ha cambiado es que se permite en cantones con alerta naranja que tengan un plan de prevención también implementado por lo menos en un 80%. Ese es el cambio que se ejecutó justo a partir del 1 de noviembre. Y mencionar que es una apertura gradual dependiendo del cumplimiento de estos requisitos y también de los protocolos que se dispongan. En este caso particular, pues lo que nos corresponde es revisar con la Municipalidad de Mora y ajustar estos elementos, pero sí es posible habilitarlos en alerta naranja. En todo caso, yo reitero lo que siempre nuestro coordinador de la conferencia menciona en términos de que los detalles de estos aspectos están disponibles en el sitio presidencia.go.cr barra inclinada, alertas. Gracias. Muchísimas gracias, don Alexander. No tenemos más consultas de los medios regionales, así que de esta manera estamos concluyendo esta conferencia de prensa de este miércoles 4 de noviembre. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles lo que nos mencionó don Alex, informarse a través del sitio presidencia.go.cr barra inclinada, alertas para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, así como mantenerse al tanto sobre el avance de este efecto natural que nos está afectando en estos momentos en el territorio nacional a través de las distintas redes sociales oficiales de las instituciones públicas. A todos y todas, muy buenas tardes.